Orlando hoy pone la música y nosotros, miren, ponemos la alpargata. Así que hoy vamos también a estar usando alpargatas hermosas realizadas por nuestros artesanos. Además que esta, miren, me queda muy bien con el vestido, ¿verdad? Perfecto. Y este trabajo tan bonito lo hacen, bueno, nuestros venezolanos, nuestros hombres y mujeres que han amado el tejido. Esas manos benditas que van tejiendo la vida. Y esto es una herencia, de seguro viene de nuestros abuelitos, de nuestras mamás. Cuando estamos pequeños vemos, ¿no? Y seguimos ejemplos, por eso es que tenemos que dar buenos ejemplos. Ya estamos hablando de una feria textil 2014, la octava, si no me equivoco, que se realizará del 1 al 9 de noviembre. Concurso de alpargata, que es nuestro calzado de identidad, además muy cómodo. Nosotros en nuestros miércoles de Joropo, que de seguro más adelante estaremos retomando, hemos usado nuestras alpargatas y más si vienen tejidas con tanto amor. Está con nosotros Araceli García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía. Gracias, Araceli, por acompañarnos. Oriana Serpa, diseñadora de indumentaria de arte textil. Y el señor Hernán Zamora, artesano, cultor venezolano. Gracias por acompañarnos y gracias también por traer esta muestra de trabajo humilde, sencillo, pero con una identidad patria increíble. ¿Cómo están? ¿Les gustó la música, verdad? Sí. Orientó también nuestro tema del arte textil. Cuéntanos de esta feria, ¿ya se prepara todo para este año? Así es, bueno, buenos días a todos los televidentes, usuarios que ven estos momentos BTV. Queremos invitar a través de este canal a todos los usuarios y usuarias que acuden anualmente a este tan importante evento para el país como es la consecución de la Feria Internacional Arte Textil. La octava feria, como bien lo decías tú, estamos este año celebrando esa posibilidad de conseguirnos tejedoras y tejedoras de Venezuela y América Latina. Este año tenemos como invitado especial a nuestro evento a Vietnam. No es un país de América Latina, es un país, oye, del Asia, pero que se consigue en estos momentos en esa posibilidad de tejer, de seguir tejiendo las redes que tejió nuestro comandante invicto de relacionarnos con otros países del mundo y están invitados muy especialmente este año a la Feria Internacional de Arte Textil. Convocamos a más de 150 tejedores y tejedoras de Venezuela a conseguirnos en esa posibilidad de tejer la amistad, de tejer los afectos, de hacer telas, de tejer el tema de la creación a través de esta Feria Internacional Arte Textil 2014. Además que llevan el lema, bueno, uno de los lemas más lindos, manos que trabajan para la vida. Así es. Y sobre todo para la unión que tú dices de los pueblos, qué hermoso sería seguir tejiendo la historia, seguir tejiendo la cultura, seguir tejiendo esa unidad que nos debe caracterizar sobre todo a nuestros pueblos de Latinoamérica, a nuestros pueblos invitados sobre todo para esta feria. Bueno, Oriana, cuéntame, participante de esta feria, ¿qué vas a mostrarle al pueblo venezolano y también a nuestros invitados internacionales? Claro. Bueno, ya esta es mi quinta vez participando en la Feria Art Textil. Como siempre le doy las gracias a la presidenta Araceli García de la Fundación Nacional Red de Arte. Y en esta oportunidad voy a mostrar mi trabajo, que es una propuesta plástica aplicada a la prenda de vestir. Soy artista plástico y mi parte plástica y creativa la he llevado a la ropa. Es llevar un poco el diseño, hacer conjuntos con el diseño y las artes plásticas. Y que en este caso el cuerpo humano sea el soporte de la obra como tal. Que sea el lienzo. Sí, prácticamente. Allí tenemos algunos de tus obras. Este es parte de... Bellísimo, Dios. De mi trabajo. Precioso, te felicitamos. Además que es muy manual, ¿no? Sí. Porque muchas de las cosas que están allí son pegadas a mano, son pintadas también. Sí, y son piezas únicas que nunca se van a repetir. Cada quien va a llevar una pieza única, auténtica. Y la idea es que las personas, los amigos puedan utilizar el arte en todas partes, en la calle, en los mercados, en el metro. Que no sea solamente encasillado en una pared. Sí, yo creo que eso ha cambiado. Gracias a Dios, sobre todo en nuestra tierra, ya el tema del arte no son las cuatro paredes elitescas, ¿no? Donde hasta miedo daba entrar, no sé, tumbar a algo, no sé, se mirara con malos ojos alguna pintura. Ahora incluso esas grandes pinturas que estuvieron secuestradas por mucho tiempo, las podemos ver, interactuar con ellas, disfrutarlas y esto forma parte de ello. Yo quiero saludar al señor Hernán. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestros contrastes. Gracias. Cuénteme usted su participación también dentro de estas ferias. Buenos días, Venezuela. Nosotros tenemos una propuesta, somos tejedores, hemos tejido mucho tiempo, pero en la actualidad en verdad centramos en una propuesta, que es la recuperación del uso del telar artesanal por las comunidades y la introducción como enseñanza en las escuelas de Venezuela. Les decía algo muy interesante sobre que el arte antes estaba así como secuestrado. En verdad yo digo que lo que a veces ha estado secuestrado es la posibilidad de expresar nuestra creatividad. Los humanos todos necesitamos expresar nuestra creatividad, pues somos hijos de un creador, eso es genético. Entonces nosotros estamos presentando la posibilidad a través del telar artesanal. Nosotros diseñamos, fabricamos y enseñamos el uso del telar artesanal, entonces mostramos cómo usarlo y le damos la oportunidad a la gente con estos telares que estamos mostrando hoy. Son telares didácticos, el modelo Gandhi, en homenaje a Mahama Gandhi, el gran Ilabori, el promotor del tejido, y el modelo Ángel, en este caso dos modelos. Son estos modelos que tenemos nosotros aquí. Uno ve los telares y dice, Dios mío, eso se ve como complicado, pero una vez que explican y dan esos primeros pasos, yo he visto niñas tejiendo en este tipo de telares. Vamos a estar dando talleres en el marco de arte textil, del uso del telar Gandhi, del telar de cintura, del telar horizontal, del tejido con ganchillo y dos agujas, para que todo el público que quiera acercarse del primero al nueve de noviembre en las instalaciones de Teresa Carreño pueda aprender el uso del telar. Como lo decía el camarada acá presente, tejedor y además elaborador de este tipo de telares, es importante que aprendamos el uso de las manos creativas, el uso de las manos que trabajan para la vida, para la paz, en contraposición a aquellas manos que generan la violencia. Nosotros estamos convocando a usar, a darle el uso creativo a nuestras manos, pero además aprender una labor que puede ayudar a sustentar la vida. El oficio. Así es. ¿Cuántas abuelas y abuelas nos decían, miren hijo, aprenda un oficio que eso le va a servir más adelante? Es cierto, a mí se me quedó grabado aquí y por eso es que aparte de ser periodista, también hago manualidades, hago cosas que no solo sean para el comercio, sino para satisfacer también nuestro corazón, ¿cierto? Hablando de todos esos artesanos que van a estar allí presentes, estamos hablando de cuántos tejedores, de cuántos pintores, cuántas personas reunidas en este encuentro. Sí, fíjate, estamos hablando de alrededor de 150 artesanos y artesanas invitados, aquellos que trabajan con las manos específicamente, pero que además incorporan todo el tema del diseño y la creación espiritual a la obra final, a su producto. Además de eso, estamos invitando también a una cantidad de tejedores que ya no van para la parte comercial o expositiva, sino que quieren enseñar. Y entonces todos ellos, como en el caso de Hernán, se van a incorporar al tema de la formación dentro del espacio de artextil. Foristas, talleristas, el maratón del tejido, tendremos un maratón del tejido a todo aquel que quiera incorporarse con sus agujas, con sus hilos. ¿Y eso en qué consiste? ¿El maratón de yo? Me imagino ahí. Vamos a tejer desde las 10 de la mañana y hasta que terminemos una gran obra, que es una sorpresa, que vamos a mostrar. Una obra colectiva. Una obra colectiva, que vamos a mostrar desde ese día y hasta que finalice la Feria Internacional de Artextil. Muñequeras y muñequeros del país. Nosotros tenemos una potencialidad, oye, en nuestra posibilidad creadora, hacia el Estado Sucre. Todo lo que es el Estado Sucre y lo que es el Estado Monaga y Nueva Esparta, de muñequeros y muñequeras que van a estar presentes con sus muñecas y muñecos de trapo, haciendo aquel muñeco y aquella muñeca histórica que nos hace, que nos habla de nuestra identidad, van a estar presentes en Artextil. Sí, indumentaria, utilitario, juguetería, lo lúdico va a estar presente en la Feria Internacional de Artextil del 1 de noviembre al 9 de noviembre. Normalmente las ferias son expositivas, ¿no? En este caso, no solamente para que la gente también adquiera algunas de las piezas, es una oportunidad para los que amamos este tipo de arte, pero también va a haber algún tipo de premiación a aquellos artesanos que se suman a esta nueva experiencia. Sí, fíjate, estamos convocando, en principio tenemos ya rato, hace meses convocando al premio a la alpargata. Estamos llamando, haciendo un llamado a nuestros diseñadores, alpargateros y alpargateras, a redefinir la alpargata, a recontextualizar la alpargata para que sea usada por los venezolanos de a pie, los que normalmente caminan por las ciudades. Creemos que es un calzado que habla de nuestra identidad y estamos llamando a esa resignificación de ese calzado. Y entonces, bueno, en el marco de la Feria Artestil vamos a estar premiando la alpargata, a la alpargata que se presente para esta premiación. Además que estamos en el año del Jorópolo. Así es, enmarcado en el año del Jorópolo lo estamos haciendo. Además es que vamos a hacer alpargatas también en Artestil en parte de nuestra programación de formación. Estamos también premiando a todo lo que tiene que ver la innovación del uso de estos textiles, del uso de la fibra natural para el producto terminado textil. Y estamos también premiando el trabajo organizativo, comunitario. Hay comunidades de tejedoras y tejedoras en este país y nosotros estamos haciendo premiación a esa posibilidad de la organización para la producción artesanal. ¡Qué maravilla! De verdad, felicitaciones, el mayor de los éxitos. Ya cuando se acerque la fecha, que es para noviembre del primero. Primero el 9 de noviembre. Al 9 de noviembre también estaremos entonces traiendo a esos artesanos para acá. Esta es la casa de nuestros cultores y cultoras. ¿Nos querías agregar algo? Sí, quería decir finalmente, bueno, extender la convocatoria a todo el país y a aquellos países latinoamericanos que nos ven a través de las señales internacionales. Pero quisiera también convocar muy especialmente a los usuarios y usuarias de BTV a que asistan a nuestro desfile, que es el día 2 de noviembre. Un desfile de indumentaria con identidad. 17 diseñadores y diseñadoras del país que tienen como base creadora el arte textil estarán mostrando sus creaciones en el segundo día, que es el día 2 de noviembre, en las instalaciones de Teresa Carreño en Arte Textil. Una propuesta de indumentaria con identidad donde usted podrá ver calzado, indumentaria y todo lo que tiene que ver con aquellas piezas hermosísimas que lucimos mujeres de este país. Bueno, ahí estaremos. Entonces, contrastes con un reportero cubriendo ese evento, mostrando también todas esas indumentarias, dando aportes y apoyo a nuestros artistas, a nuestros cultores. Oriana, ya nos queda poco tiempo. El señor Hernán, su mensaje a todos los artesanos que nos están viendo, a aquellos que no se han sumado y que quieren vivir esta experiencia. Bueno, mi mensaje es que se sumen todas las personas que puedan, todos los creadores, que esto es una ventana abierta para todos los que tenemos trabajo que mostrar. Señor Hernán. Yo invito a todos, a toda Venezuela, invito a mostrar, a expresar su creatividad a través de diferentes medios. Nosotros proponemos el telar, una vez que tú vas sacando colorcito y combinando, te da aquel sabor de, ah, yo puedo, lo logré. Ya me voy a poner a tejer también, para sacar, ¿no?, todas esas ideas que nosotros tenemos. ¿De dónde es usted, señor Hernán? ¿De qué parte? Nosotros estamos de Valencia, fundamentalmente. Y de esos sitios hermosos de Valencia que usted ha fotografiado, que le ha gustado. La Candelaria. La Candelaria. El señor Hernán fotografó la Candelaria, nos va a mandar esa foto para nosotros mostrar esos contrastes venezolanos. Y allí tenemos, es muy sencillo, señor Hernán, mire, usted envía una fotografía desde el lugar donde usted se encuentra. Es decir, desde allá, la Candelaria de Valencia. Coloca sus datos personales al correo, la va a enviar a pautascontrastesftv.com y es que nuestra gente ha enviado esas fotos y nosotros queremos mostrarlas. Fíjese allí, está Plaza Las Heroínas Mérida, atardecer con vista al Pico Bolívar. Es hermoso ese atardecer, gracias por compartirlo con nosotros. Allí está el lago de Maracaibo, frente al mar. Preciosa, vamos, esas churbatas y ese calor maravino. Gracias por compartirlas. Mañana vamos también a ir anexando los nombres de las personas que nos envían la fotografía para darles las gracias en pantalla. Ahí están las fotos, muy sencillo. Vamos a enviar entonces esas fotos que nos identifican de nuestra tierra natal. Yo voy a la pausa, mientras tanto quiero aprender un poquito. El señor Hernán me va a decir por lo menos lo básico de esto y ya venimos con más contratos. A ver, ¿verdad?